Con 388 nuevos casos, el Departamento de Antioquia alcanza los 4.211 contagios. A nivel nacional, la cifra llega a los 4.213 nuevos casos. De ellos, 1.607 están en Bogotá, 520 en Barranquilla, 344 en el Valle, 292 en el Atlántico, 204 en Cartagena, 111 en Sucre, 100 en Nariño, 92 en Santa Marta, 85 en Córdoba, 65 en La Guajira, 57 en Santander, 57 en Cundinamarca, 55 en Cauca, 34 en Magdalena, 27 en El Meta, 36 en el Norte de Santander, 25 en Arauca, 22 en Chocó, 20 en Cesar, 18 en Bolívar, 18 en Risaralda, 13 en Tolima, 10 en Boyacá, 7 en Amazonas, 7 en Caquetá, 5 en Caldas y 4 en Huilá. En las últimas horas, fallecieron 149 personas. La cifra total de decesos por COVID-19 llegó a 4.359. Hoy fueron procesadas 21.115 pruebas. En todo el país hay 65.459 casos activos. A la fecha se han recuperado 50.370 personas. A nivel mundial, los contagios superan los 11 millones de personas.